La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Dania, a ver, les cuento. Me encuentro en lo que es calle Oro, y Gorriti, donde en el día de ayer, cerca del mediodía, más o menos entre las dos y media y una de la tarde, una vecina de acá, de este barrio, no vamos a dar bien la dirección exacta, porque ella nos pidió que no viéramos la dirección, pero sufrió un hecho de robo. A ver, una persona masculina, joven, ingresa por el patio de su casa. De ella estaba acomodando, recién había terminado de almorzar, y estaba acomodando unas cosas en su pieza donde se siente un ruido, se va a hacer lavadero, encuentra unos panes de jabón ahí tirados en el suelo, donde se da la vuelta y se encuentra con esta persona, así, de sorpresa. Por supuesto, imaginate el susto, ¿no?, de esa señora. Esta persona, bueno, no actuó de forma violenta, no le hizo nada, no la golpeó ni nada, solamente le pedía plata. Quería que le diera plata. Esa le decía que no manejaba mucha plata, que no manejaba casi nada de plata, de dinero, no tenía en su casa. Donde esa persona le empezó a revolver su casa, ¿no?, ahí adentro, donde se llevó nada, se llevó unos pesos, pero casi nada de decir en gran cantidad. Pero, bueno, el susto que se pegó a esa señora fue tremendo. Esa radicó la denuncia, policía estuvo ahí en su casa. Pero, bueno, esa persona, como si nada, ¿no?, entrando por el patio de su casa. ¡Qué bárbaro! O sea, en el interior del patio, o sea, entra por el patio, la sorprende, menos mal que no le pasó, no le hizo nada, ¿no? Sí, aparte, estoy hablando con ella, Dani, una persona grande, una señora, una abuela, te diría, de pegarse ese susto tremendo, de estar tranquila en su casa y encontrarse con una persona desconocida donde le dice que le dé todo lo que tiene, ¿no? No se llevó nada más que unos pesos que tenía solamente ahí arriba. Sí, pero el momento, la situación, ¿no? Sí, tal cual. Voy a imaginar que es de cuando se fue a esa persona que se fue por delante de la casa como si nada. A ver, empezó ella a pedir ayuda a los vecinos, ¿no?, porque esa señora estaba sola en ese momento. Claro. Bueno, fue tremendo, mientras ella me iba relatando, se iba poniendo cada vez más nerviosa porque todavía le queda, ¿no?, el susto. Es obvio. Estamos hablando de oro y gorriti, ¿verdad? Sí, entre oro y gorriti. Sí, sí, eso fue ayer, cerca del mediodía, entre las dos y media a una de la tarde, donde ella estaba muy tranquila en su casa y se encuentra con este sujeto adentro. Qué barato. Claudia, gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil allí, narrando este hecho. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo.